Hola mundo como estan? Bienvenidos al canal, los saluda su amigo Instaiger en este nuevo InstaVlog y en esta ocasión ya es miércoles 26 de octubre del 2022 chicos y bueno pues en primer lugar hoy me siento un poquito extraño porque no pude hacer la tarea que tenía que entregar el día de hoy el día de ayer tampoco hubo directo porque llegué a mi casa y este bueno pues me sentía bastante mal me sentía muy débil, me sentía pues extraño, como raro, pero de salud, no de que estuviera mal anímicamente sino que mi salud pues anda mal ahorita por lo del ácido úrico ya les digo que tengo una bolota en el codo, ya está desapareciendo pero aún así ahí está presente los nudillos vean, se me pusieron morados, ya llevo una semana así, ahí está pareciera que le pegué a alguien pero no, simplemente creo que es de lo mismo del ácido úrico ahí está la articulación toda morada y así tengo varias partes entonces sí está de preocupar pero pues ya espero hoy poder sacar la cita en el seguro y si me la dan muy lejos pues me voy a sacar unos estudios aparte aunque me salgan un poco caros para ver cómo va mi salud la calpa pues ahí va también, cada vez tengo menos pelo, no sé por qué pero bueno, el chiste es que hoy ya es miércoles chicos el día de hoy vamos a ir a la escuela, todo tranquilo, la escuela está bastante bien les digo si me siento un poco mal porque no pude hacer una tarea que tenía que hacer para hoy que era buscar un libro que fuera sobre el tema de investigación que estaba haciendo y entregar un cuadro que nos subieron a la plataforma de la escuela pero pues no lo he podido hacer por esto porque llegué del trabajo y me sentí muy mal, me acosté y me quedé dormido hasta hoy entonces la verdad hay veces que tenemos que sacrificarnos un poquito en el tema escolar o en algunas cosas y ponerle prioridad a otras en este caso pues la mayor prioridad que podemos tener es la salud y si el cuerpo me está pidiendo que descanse, que duerma y me estoy sintiendo mal pues ni modo, prefiero perder un poco de mi calificación a que mi salud pues se vea afectada entonces pues bueno, vamos a la escuela ahorita, vamos a ver qué pasa espero que la profesora no se enoje conmigo por no llevar ese trabajo porque lo íbamos a trabajar en clase pero bueno, son cosas que pasan y pues no puedo huir de mi responsabilidad de que no hice la tarea y faltar a esa clase ay, es que no hice la tarea y me van a regañar y voy a faltar a la clase pues no, no puedo hacer eso porque eso sería una cosa muy inmadura e irresponsable pero tampoco puedo arriesgar mi salud al no descansar ni nada por intentar cumplir una tarea que quién sabe si hubiera podido terminar entonces pues bueno, ni modo, hay que poner prioridades y en este caso mi prioridad pues es mi salud así que chicos, pues vamos a ir al camioncito vamos a ver qué tal, cómo nos va el día de hoy y por cierto, por cierto, antes de continuar les quiero comentar que vamos a retomar la sección de Voluntad 360 aprovechando que tenemos gimnasio en la escuela pues vamos a volver a entrenar, vale o sea, obviamente no puedo entrenar como mis compañeros pero sí me voy a poner a entrenar, me voy a poner a trotar me voy a poner a hacer pesas y todo para que ustedes también se animen vamos a ver en estos cuatro años el reto es que, bueno, mientras esté en la escuela porque puede ser que aguante los cuatro años puede ser que me lleve más años terminar la escuela puede ser que no termine la escuela como me ha pasado en otras ocasiones por ciertas situaciones externas a mí pues no he podido terminar esos estudios de licenciatura esperemos que este año no se atraviese nada bueno, en esta carrera de entrenamiento deportivo no se me atraviese nada que me impida pues terminar la carrera porque la verdad yo estoy muy a gusto en esta escuela y este, pues bueno, el chiste es que vamos a estar haciendo ejercicio y vamos a estar viendo cómo cambia nuestro cuerpo en cuatro años vamos a ver si nos ponemos más sabrosos o si nos quedamos como sos panzones y grasosos pero bueno, vamos a la escuela chicos y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy pues ya terminaron las clases del día de hoy acaba de terminar la clase de tics y ahorita me queda una hora todavía para que sean las tres de la tarde e irme a trabajar así que voy a aprovechar para entrar al gimnasio y desde aquí vamos a empezar con un nuevo reto así es, vamos a empezar con el reto de Voluntad 360 chicos vamos a retomar esta sección en donde bueno, pues les presento un poquito de lo que hago día a día para entrenar, para intentar ser mejor de lo que estudio, de no sé de varias cositas que hago pero intentando demostrar que lo único que se necesita no es ni la genética ni tener grandes estudios, ni nada sino simplemente la voluntad de hacer las cosas obviamente en esa voluntad interviene también el estudiar el informarse sobre lo que se va a hacer buscar documentos o documentarse sobre estas cosas y bueno, en este caso pues vamos a empezar a trabajar con el gimnasio muy normalito, está desentrenado mi cuerpo y pues bueno, vamos a intentar que esto funcione así que vamos a darle vamos a darle a ver qué funcionalidad tenemos y qué resultados obtenemos en estos cuatro años con esta nueva sección de Voluntad 360 así que vamos a seguir Carlitos también que le va a entrar el reto con nosotros ahí está su panza esperando al bebé y bueno, ¿qué vamos a hacer? no sé, yo estoy haciendo espalda ¿cuál de techo? brazo yo ayer hice abdomen y espalda hoy me voy a meter en pierna y brazo sí, dale vamos a darle y bueno Bueno pues llegué hasta la velocidad número 13 11 minutos de carrera Velocidad 13 Para calentar estuvo bien Yo pensé que me iba a costar mucho más trabajo Llevo 10 años sin entrenar Entonces pensé que me iba a costar mucho más Pensé que las lesiones me iban a poner hasta aquí Pero no, mis piernas súper bien Todo mi cuerpo bien Nada más que sí ya empecé a sentirme un poquito agotado Le metí más velocidad al final Y me sentí muy bien, la verdad A ver al rato cómo me siento Pero ahorita vamos a trabajar pierna y brazos yo creo Vamos a trabajar extremidades ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A comer? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues ya terminamos esta primera fase de entrenamiento. Bueno, primer día de entrenamiento. Hice únicamente brazo porque es para lo que me da tiempo ahorita. Yo creo que voy a ir a la semana trabajando sección por sección y luego ya combinaré secciones dependiendo el tiempo que tenga. Pero por ahorita nada más hice bíceps, tríceps, antebrazo y ya. No me dio tiempo para el hombro porque ahorita ya me tengo que ir a trabajar. Pero antes de irme a trabajar me voy a meter a bañar. Por cierto, el codo, bueno, se me volvió a inflamar. Como pueden ver ahí, espero que el ejercicio me ayude a bajar lo del ácido grico porque sí está muy, muy cañón esto. Pero bueno, ya iremos viendo qué pasa. Ahorita me voy a ir a bañar y nos vamos al trabajo. ¡Qué bonita escuela tengo! ¡Qué bonito ser de la ENED! Es precioso salir, ver este camino limpio, mi escuelita por acá, el foro solo allá atrás y yo recién bañadito. Yo sé que no soy tan bonito, pero se hace la lucha. Vámonos a trabajar, chicos. Vámonos a dar clasecita y nos vemos al ratito. Espero llegar temprano para hacer directo, así que vámonos a chambear. Bueno, tigritos, pues ya estamos aquí en casita después de un día bastante largo. Igual que todos los que vivimos aquí día a día. Y bueno, pues hoy quería hacer directo. Me estoy comiendo una paletita de manita que está deliciosa. Hoy quería hacer directo, chicos, pero la verdad es que llegué muy cansado. Y el día de mañana nos acaban de avisar que mañana jueves y el viernes no hay clases. Así que mañana me voy a seguir parando a las 5 de la mañana. Bueno, 5 y media. Mañana sí me paro a las 5 y media. Me voy a levantar una horita más tarde. Yo creo que me voy a dar chance de pararme a las 5 y media, 6 de la mañana. Bueno, no, tendría que pararme. Si es una hora más tarde, tendría que pararme a las 5. 5, 5 y media. Porque siempre me levanto a las 4. Entonces, me voy a levantar una hora más tarde. Y yo creo que me voy a poner a hacer tarea y todo mientras es de madrugada y no puedo hacer mucho ruido. Para que cuando sean las 10, 11 de la mañana pueda empezar a hacer directo. Pero me voy a poner a hacer tareita. A utilizar estos dos días para terminar todas las tareas. Todos los apuntes que tengo que pasar a los otros cuadernos. Recoger la casa. Hacer el estudio. Que de hecho estoy grabando cómo estoy desarmando todo el estudio. Y otra vez todo esto lo voy a desarmar. Y voy a armar un mejor estudio. Bueno, espero que me quede mejor. Así que, bueno, eso va a ser lo que voy a intentar hacer todo este fin de semana. No tengo otros planes. Así que espero, espero poder hacer varios directos. Y me quiero seguir despertando temprano. Para poder hacer los directos también más temprano. Para aprovechar el día, aprovechar la mañana. Hacer mis tareas, mis deberes y todo en la mañana. Ya en la tardecita, como la una de la tarde. Que ya están saliendo de la escuela. Que ya están llegando a sus casas y todo. Pues empezar los directos de Roblox y de los demás. Hacer dos o tres directos por día. Y después ya ponerme a hacer lo de la casa. O sea, haría un directo. Descanso dos, tres horitas. Otro directo. Otras dos horitas. Otro directo. Y terminamos con Minecraft en la noche. Voy a hacer Minecraft en la mañana. Y voy a hacer Minecraft en la noche. Así que bueno. Pues ojalá, ojalá que todo salga como yo espero. Que no haya retrasos. Que no me quede dormido mucho tiempo. Porque si no se me va a ir el día rapidísimo. Y bueno. La verdad es que no sé qué pasó el día de hoy. Es que traigo el pedazo de la paleta. Por eso se me oye así. Este. No sé qué pasó el día de hoy. Que estoy súper tranquilo. Súper feliz. Y sí estoy muy cansado. Porque bueno. Aparte me fui al gimnasio. Pero yo creo que el gimnasio me ayudó a eso. Me veo incluso. No sé. Es difícil que yo vea mi cara. Y que sienta que me veo bien. Y la verdad es que hoy siento que me veo bien. Aunque estoy un poco cansado y todo. Pero me siento que me veo bien. Siento que me veo bastante bien. No sé si sea por el blanco que traigo aquí de la chamarra. Pero me gusta como me veo hoy. La verdad me subió la autoestima el ejercicio yo creo. Pero bueno. Eso es esa parte. Chicos. Pues espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Voy a irme a dormir ya. Ya me voy a ir a descansar. Mañana me pongo a trabajar en mis tareas. En las ediciones de todos los videos que debo de este InstaBlog. Y este. Otros videos de lo que pasó en la final de fútbol varonil y femenil. Bueno. Nada más voy a hacer la varonil. Porque realmente la de femenil la grabé por mi amiga. Y tristemente a mi amiga. Pues la dejaron en la banca casi todo el partido. Así que. No creo que suba el de femenil. Pero el de varonil sí lo voy a subir. Y este. Y bueno. Pues ya estaré subiendo más cositas por aquí. ¿Vale? Voy a aprovechar que este fin de semana largo. Porque es jueves, viernes, sábado y domingo. Son cuatro días de descanso. Los voy a aprovechar al máximo. Y este. Y pues hacerles videitos. Hacerles videitos a todos ustedes. Que saben que me encanta estar aquí con ustedes chicos. Así que. Nos vemos en el siguiente directo. Video o lo que suba al canal. Saben que los quiero muchísimo. Muchas gracias por ser parte de esta vida. Por ser parte de esta motivación que me mantiene en pie en este mundo. De no ser por ustedes. Yo no sé dónde estaría yo ahorita. Todo aburrido en mi cama. A lo mejor ni siquiera me hubiera aventado a entrar a la universidad. No sé. Yo siento que mi vida sin el canal de YouTube. Sin mis tigritos. Sería muy aburrida. Sería muy monótona. Y la verdad. No estaría explorando tantas cosas en mi seguridad propia. En mi autoestima. Que ustedes me han hecho tener. Así que muchas gracias a todos mis tigritos. Los quiero muchísimo. De verdad. Son un tesoro para mí. Yo sé que hay algunos que se van del canal. Otros regresan. Otros ya no participan. Porque bueno. Los gustos van cambiando y todo. Pero el tiempo que pasen aquí en el canal. El tiempo que me escriban. Las cosas que hagamos juntos en el canal. A mí me encanta. Me encanta. Lo agradezco. Y de verdad. No sé qué decirles chicos. Estoy muy agradecido con todos ustedes. De cómo han cambiado mi vida. La verdad. Muchas gracias chicos. Espero que ustedes también. Estén obteniendo algo bonito de mi parte. Y que no sé. Que les guste el canal. Que es mi principal motivo. Que ustedes aprendan y valoren el planeta en el que vivimos. Que cuiden a todas las especies que hay aquí en el planeta. Que trabajemos juntos por salir adelante. Sin envidia. Sin egoísmos. Portándonos bien con los demás. Y sobre todo. Pues que también puedan estar felices chicos. Así que muchas gracias a todos. Les mando muchos besos. Muchos abrazos de Tigre Blanco. Y nos vemos en el siguiente video. Y como siempre les digo. Sanemos al mundo chicos. Cuídense mucho y. Bye bye.